Segunda serie nocturno, Chips y Falcon Crest, es las nueve y media de la noche en Televisión Nacional. Valet, el desodorante más efectivo, vuelve a regalar un cepillo dental Jordan. Aproveche esta oferta antes que se agote. Un cepillo dental Jordan gratis con su desodorante Valet. Tennis en Viña, júntese con los grandes de la raqueta en el mayor evento tenístico de la temporada. Torneo Fisero y Tennis Cup, 20 al 26 de febrero en el Club Unión de Viña del Mar. Recerque ya su entrada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Ah, no me diría. Señora María, ¿compró nuevo humo? No, compré, porque me trae gente nomás. Quiero que pruebe nuevo humo durante dos semanas y en su ropa, y después me cuente cómo el cuerpo. Mire, la verdad es que yo ya he probado todo lo que he dicho, y no pruebe, porque nuevo humo le dará más blancura. Bueno, pero no creo, como le digo, que obtenga ninguna diferencia. Después de haber probado nuevo humo y de compararlo con su detergente, ¿qué me puede contar? Ay, Paulina, te puedo contar que estoy feliz, ¿sí? Mira, yo lavé dos grupos de ropa diferentes. Ya. Uno con humo y otro con mis detergentes que usaban antes. Ya. Toda mi ropa está mucho más blanca, las camisas, las sábanas. ¿Y su marido qué opina de la blancura que ha dado? Ay, mi marido está feliz con su camisa blanquita. Usted también lo puede comprobar. Nuevo humo, aún más efectivo, es el único que da la blancura insuperable. Prefieran nuevo humo. La blancura insuperable. La represa, una historia de amor, odio y pasiones. Con Malú Gatica. Con Malú Gatica. Sonia Viveros. Loreto Valenzuela. Ana Riz. Lucy Salgado. Carolina Arregui. Anita Kleski. Fedora Clivadenco. Marujas y Fuentes. Marcela Medel. Mónica Carrasco. Carmen Diza Gutiérrez. Verónica Frunz. Ellas y muchas más desde marzo. En La Represa. Por Televisión Nacional. Con el alto auspicio de Té Supremo. Suprema calidad en té. País. Chile. Esta semana culmina la apasionante historia del festival. Revista Bea completa su colección de fascículos coleccionables con los momentos más espectaculares de los 25 años del Festival de la Canción de Viña del Mar. Revista Bea realmente te cuenta el festival. Revista Bea te cuenta de las antorchas y de las gaviotas. Te cuenta de los triunfadores y de los derrotados del festival. Esta semana, además del fascículo coleccionable, Revista Bea te regala un póster gigante de Daniela Romo. Revista Bea, la revista del festival. Compela antes que se agote. El regreso del Jedi. Desafiando la estrella de la muerte, intenta su mar para salvarlo del mal. El regreso del Jedi. Bea la fuerza del mal. Disfrute la lealtad de su amor. Comparta el tiempo. Más de 160.000 personas han visto y aplaudido esta superproducción. El regreso del Jedi. Veala en el cine Rex 1 a sólo 130 pesos. Estamos presentando Tardes de Cine. Estamos presentando Tardes de Cine. Sonrisas, sin más sonrisas. Sí, sonrisas todo el año con uniformes Corona. Los mejores de Chile. Zapatos colegial, suela, goma 1190. Bestón 100% lana, enteramente fabricado en Chile 990. Yampers desde 390 pesos. Sonrisas, sin más sonrisas. Dele un recreo a su presupuesto con el crédito inmediato Corona en sus 30 locales en todo Chile. Corona lo soluciona. Otro suceso mundial en Televisión Nacional. Fama. Un grupo de estudiantes de baile debe afrontar dificultades y sacrificios para lograr la ansiada fama. Fama. Jueves, 10 para las 4 de la tarde en Televisión Nacional. ¡Soy el tiempo de la vida de Alfonso! La gente como Paulina Ninde Cardona siempre tiene secretos para mantenerse en forma. Aire puro, ejercicios y agua mineral Cachantún. Yo siempre prefiero agua mineral Cachantún porque es más sana, pura y natural. Cachantún, el agua mineral de Chile. Tómela usted también, se sentirá mucho mejor. Presten atención, pitufos. Les tengo una excelente noticia. Vamos a aparecer en la portada de los pitufos y cuadernos torres. Para que estudiemos juntos todo el año. Cuadernos torres. Forman parte de tu vida. Mamá, ¿por qué siempre nos da leche nido? Porque los quiero mucho. Y como los quiero mucho, les doy la leche que los hace crecer sanos y fuertes. ¿Cómo piensas, papá? Claro, a nosotros también nos daba leche nido. Mamá, ¿y no tienes que batirla? No, nido es instantánea de verdad. Nido es la leche para sus hijos. Es de confianza. Es de nombre. Mis hijos también tomarán leche nido. Televisión Nacional de Chile lo invita a usted, señor compositor, a participar en una competencia que nos permitirá elegir la canción chilena del programa Amigos Siempre Amigos 1984. En una misma competencia se incluirán las canciones de connotación folclórica e internacional. Retir las bases en cualquiera de las emisoras de Radio Nacional de Chile a lo largo del país o en las oficinas de Televisión Nacional de Chile. Lo esperamos. El Destructor y Rambo Juntas en un superprograma de acción. Sea el Destructor y Rambo Por primera vez juntos, dos titanes de la acción Silvestre Stallone y Jean Paul Belmondo en Rambo y El Destructor. Vela a los signos Roxy Mayo por sólo 80 pesos. Estamos presentando Tardes de Cine. Estamos presentando Tardes de Cine. Presentamos a Natrena, la Sacarina Bayer. Natrena, la Sacarina Bayer es la única que en un... Deja caer una y sólo una tableta que en un... Le deja... El mejor gusto. Pida Natrena, la Sacarina Bayer en 120 y 600 tabletas. Una, a una, a una... ¡Ah! No falla nunca. Y si usted quiere saborear ricos queques, tortas, jugos y postres sin agregar calorías a su dieta fese el gusto con la nueva Natrena líquida, la Sacarina Bayer. Pídala en farmacias y supermercados. Chips, patrulla motorizada y Falcon Crest. Dos extraordinarias series para la noche del miércoles desde las nueve y media en Televisión Nacional. Chips, posados patrulleros de la policía motorizada con Eric Estrada y Tom Riley en primera serie nocturna. Desde la muerte de papá. Falcon Crest, una familia dividida por las ambiciones y el dinero. Con Jane Wynon y Robert Foxworth en la segunda serie nocturna. Chips y Falcon Crest desde las nueve y media de la noche en Televisión Nacional. Si necesitas dos o tres razones para decidir dónde estudiar, aquí tienes 10. Manpower, con 20 años en Chile, un sólido respaldo internacional, con altos niveles de estudios. Manpower, posee el más calificado cuerpo de profesores en sus escuelas de administración, idiomas y secretariado. Actividades deportivas y extra programáticas, las mejores posibilidades de trabajo, programas de perfeccionamiento profesional, 6.000 egresados trabajando. Manpower, la alternativa en educación superior. Hay leches que cuesta comprarlas. En cambio, Champion en sobre le da puras facilidades. Fácil de comprar, fácil de llevar, fácil de guardar y ocupa poco espacio. Con Champion en sobre, usted prepara fácil y económicamente un litro de leche del más rico sabor. Champion, la leche de todos. Fácil, ¿no? Ah, claro. Yo trabajo la noche entera para que usted tenga un buen pan. Rico, crujiente. ¿Y usted qué hace con el pan? Le pone cualquier margarita. Pero ahora no tiene ni una excusa para seguir echando a perder nuestro pan. Porque hay una nueva margarina. Superior. ¿Qué por qué superior? Porque suave, cremosa, deliciosa como la noitequilla. Es verdaderamente superior. Mírela, bien de cerca. ¿Eh? Superior. Y claro, cien por ciento vegetal, por supuesto. Cámbiese a la nueva margarina. Superior. El nombre lo dice todo. Samuel. ¿Por qué hizo eso? Las visitas se extrañaron mucho. No sé. Alfredo Castro es Samuel. ¿Dónde se esconde el pasado de Samuel? ¿En su abuela? ¿En el pueblo? ¿Por qué todos callan? Abuela. ¿Dónde está mi mamá? La represa, en marzo, por Televisión Nacional. Con el alto auspicio de Té Supremo. Suprema calidad en Té. Romo planeta Tierra, objetivo de invasión. Yeddy Bata, una aventura cósmica que no podrás olvidar. Yeddy Bata, el calzador escolar más poderoso y resistente del universo. Yeddy Bata, encuéntralo en las principales zapaterías de la galaxia. Estamos presentando Tardes de Cine. Adiós, que les vaya bien. Ya no puedo más. Trabajé y corrí todo el día. Comí rápido. Estoy tensa. Nerviosa. Y el que más sufre con esto es mi pobre estómago. Que es víctima de ardor y acidez. Pero cuando eso ocurre, tomo Vitalseed de Bayer. Mastico una o dos tabletas y las molestias de mi estómago desaparecen. Pruebe Vitalseed, el antiácido de efecto rápido con agradable sabor a menta. Vitalseed es de Bayer. Y si es de Bayer, es buen. Y fíjese que lo dice mi estómago. Televisión Nacional de Chile. Con el gentil auspicio de Bayer, presentó Tardes de Cine. Esta es la compañía de Televisión Nacional de Chile. Televisión Nacional de Chile. Con el alto auspicio de Aspirina de Bayer, presenta Avance de 60 Minutos. Muy buenas tardes. El presidente Pinochet reiteró que el gobierno nunca ha pensado en rebajar los sueldos de los trabajadores. Así se lo manifestó a dirigentes de empresas del Estado que hoy concurrieron a agradecerle la modificación de la circular número 11 del Ministerio de Economía. Ex embajador Enrique Valenzuela encabezará comisión que va a coordinar la defensa del cobre chileno en los Estados Unidos. Como totalmente falsas, calificó el ministro de Defensa las informaciones sobre supuesta compra de armas químicas y nucleares por parte de Chile. Un importante incremento del comercio exterior durante 1983 creció en un 3,4% alcanzando los 6.800 millones de dólares. Como un paso positivo hacia la reactivación, califican dirigentes empresariales el programa económico anunciado ayer por el ministro de Hacienda. Corfo desmintió cambios en su política de licitaciones. En declaración pública dio a conocer nombres de nuevos ejecutivos. Dos trabajadores murieron y cinco resultaron heridos a causa de un derrumbe en obras de alcantarillado en los Andes. Alejandro Schmauck encabeza el rally austral. Eliseo Salazar, recordando viejos tiempos, abandonó por falla mecánica. Selección preolímpica continuará con intensa preparación para el gran desafío de Los Ángeles. Isaac Carrasco continuaría como entrenador al frente del equipo. Estamos a la espera de imágenes vía satélite desde Ecuador con el milagro de anoche que calificó a Chile para la Olimpiada en Los Ángeles. Virtualmente paralizada en Francia por conflicto de los camioneros. El problema se extendió ahora a Italia, Austria, Bélgica y Alemania Occidental. Una violenta ofensiva desetó Irán contra Irak con más de medio millón de efectivos. Estados Unidos y Gran Bretaña atentos a intervenir si te bloquea el estrecho de Hormuz, que es el paso obligado del petróleo hacia Occidente. La dramática agonía del niño que vive hace más de 10 años en una burbuja en imágenes esta noche en 60 minutos. Fracasó el trasplante de médula. 60 minutos la actualidad, hoy el comentario internacional con Igor Entrala, el fútbol Copa de la República con Pedro Carcuro y las noticias con Patricia Scandleberry. Hasta luego, muchas gracias. Televisión Nacional de Chile, con el alto auspicio de Aspirina de Bayer, presentó Avance de 60 Minutos. ¿Viste? ¿Viste los uniformes Tricot? Se pasaron. Tricot viste y viste bien. Ahora crédito directo. Primera cuota 30 de abril. ¿Viste las ofertas? ¿Viste las blusas? ¿Viste la calidad Tricot? Limpas poleras para niños. ¿Viste los ambos en fino con filen? ¿Viste? Sensacionales poleras. Viste liquidación Tricot, con crédito, así de simple. Con muchos meses para pagar y sin pie. Tricot Santiago, Tricot en todo Chile. Tricot viste y viste bien. Este jueves, desde las nueve y media, en la primera franja cultural, Las Aves Marinas, de la extraordinaria serie, El Mundo Submarino de Jacques Cousteau. El nido debe ser vigilado en todo momento, pues una vez desocupado... Inmediatamente a continuación, la insuperable serie de acción, Los Profesionales. Una singular y realista lucha contra el terrorismo. Jueves, desde las nueve y media de la noche, en Televisión Nacional. Jueves, desde las nueve y media de la noche, en Televisión Nacional. ¡Un super hot dog! Helmans Mania. ¡Es natural! Esta sigue en mayonesa. La mayomanía ya comenzó. Mayonesa Helmans, la verdadera mayonesa. Otro suceso mundial en Televisión Nacional. Fama. Un grupo de estudiantes de baile debe afrontar dificultades y sacrificios para lograr la ansiada fama. Fama. Jueves, diez para las cuatro de la tarde, en Televisión Nacional. Forestin cuida la naturaleza. Trabajar, a trabajar, que fuego hay que apagar. Toda la naturaleza debe despertar. Las plantas y animales siempre deben procesar. A trabajar, a trabajar, que cose que cuidar. Ayudemos a Forestin, Corporación Nacional Forestal. Los adorables monstruos. Una aventura para morirse de terror o de la risa en la tarde de cine del jueves en Televisión Nacional. La familia de los herederos del famoso Frankenstein viajan a Londres para hacerse cargo de la herencia de sus antepasados. Pero maléficos parientes tratan de eliminarlos. Los adorables monstruos. Con Fred Ryan, Yvonne de Carlock y Al Lewis. Jueves a las cinco y media de la tarde, en Televisión Nacional. ¡Aplausos! Los adorables monstruos. Hace hoy mucho calor. El sol parece brillar más. Cuando el día es transmigo, Coca-Cola está aquí. ¡FRECRASCANTE, TORTAL COCA-COLA! ¡PASI, PASI! El gran sabor para mi ser! ¡PASI, PASI? La chispa de la juventud Coca-Cola Más en más Estamos presentando Los Ángeles de Charley Estamos presentando Los Ángeles de Charley Bien, 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 bien ¿Quién piña? Todo, todo, todo piña piña Todo, todo sabor ¿Quién piña? ¿Quién piña? Todo piña Todo sabor Otro suceso mundial en Televisión Nacional Fama Un grupo de estudiantes de baile debe afrontar dificultades y sacrificios para lograr la ansiada fama Fama Jueves, 10 para las 4 de la tarde en Televisión Nacional Crema Nestlé O como una fruta se convirtió en postre Vuelve el especial más destacado de 1983 Olivia Newton-John In concert Comparte con nosotros los mejores éxitos de esta destacada cantante inglesa australiana En un espectacular recital Olivia Newton-John In concert Domingo a las 13 horas en Magnetoscopio Musical Este programa será transmitido en forma conjunta con Radio Concierto FM La democracia no es en verdad un sistema que permite los viajes al exterior de algunos para denigrar a su patria o para pedir sanciones económicas contra ella. Eso solo es demagogia, oportunismo y politiquería. Un libro de Editorial Renacimiento en venta en kioscos y librerías Estamos presentando Los Ángeles de Charle Estamos presentando Los Ángeles de Charle Venga ya a Canadatry Ginger Ale ¡Forestín cuida la naturaleza! Ayudemos a Forestín, Corporación Nacional Forestal Esta reunión es muy importante para mí Goicolea es nuestro amigo y puede influir en la decisión de Ortúz Y nunca está de más de una mano, ¿verdad? No te preocupes, todo va a estar listo a tiempo Alejandro Cohen es Alberto Sonia Videros es Silvia Tienes un efecto en tanto, ten cuidado Dos seres desencontrados, su amor a punto de fracasar Olvidó a su esposa y la reemplazó por la represa ¿Valía la pena? Y si te preocuparas, sabría perfectamente bien que un teno no puede pasar más de una semana de pintorería Alberto, por favor, ponte otro teno y no pierdas más el tiempo Lo que pasa es que eres un inútil Es el colmo, siempre discutiendo y armando todo tipo de peleas por cosas que no tienen ninguna importancia Para ti, eres ordenada sin ningún método ¿Cuándo va a ser el día que entiendas que este tipo de cosas son las que realmente me importan? ¡Nunca! La represa, en marzo, por Televisión Nacional Con el alto auspicio de Té Supremo Suprema calidad en té Ahora usted también puede utilizar la televisión para educar a sus hijos Ya apareció Desarrollo Histórico de Chile La primera biblioteca audiovisual sobre la historia de nuestra nación Desde sus orígenes hasta 1891 Un cassette de una hora de duración Que en seis capítulos entrega una visión completa, entretenida y dinámica de la historia de nuestra patria Desarrollo Histórico de Chile Una obra audiovisual Obtenga su cassette en la Corporación de Estudios Nacionales Eulogia Sánchez 6 Fonos 222771 O 2221689 O en video editorial Sibet Cajilla 133 Correo 34 San Diego Revista Creces de este mes informa sobre acontecimientos científicos La causa del cáncer se está aclarando Pronto tendrá un tratamiento El uso de prótesis y de órganos artificiales En la mayoría de los casos permiten a los usuarios llevar una vida absolutamente normal Los estragos de los maremotos A partir de este año, Chile integra el proyecto internacional para detectar maremotos vía satélite Energía desde las basuras Para estos fines, ya rindes Estos y otros temas de actualidad científica en Revista Creces Revista Creces en kioscos y librerías Suscríbase al Fono 745154 Presentando Los Ángeles de Chávez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!